¿Quieres tener una vida más activa y saludable? Entonces, acompáñeme a conocer a Medgroup Medical Center. Le estoy hablando desde Medgroup Medical Center. Medgroup, que ha cambiado mi vida totalmente. Y Medgroup, me siento como en mi casa. Y ahora estamos más antiguos que nunca. Medgroup es un centro de salud y bienestar integral. Y quiero que me acompañes a conocerlos. Ven y descubre cómo pueden ayudarte a tener una vida más saludable y divertida. Hoy te voy a mostrar qué es Medgroup, cuál es su compromiso por tu bienestar y mostrarte cómo consiguen un alto nivel de satisfacción de sus clientes. Este lugar ha llenado el vacío que yo sentía. Y aquí la clínica, todos los trabajadores, los médicos, me ha ayudado a vivir mejor, mucho mejor. Es muy gratificante ver el impacto que hemos tenido al hacer nuestro trabajo en esta comunidad. Este paciente no es un número, no es una fecha de nacimiento. Nosotros sabemos quién es el paciente y lo conocemos. En Medgroup, los pacientes reciben el mejor cuidado porque son tratados como familia. Sentirse que están en casa, que están en un sitio donde los cuidan, es muy importante porque ya les cambia también la relación que tienen conmigo, porque se siente que están en su casa. Cuando uno porta carácter familiar. Sí, es que aquí se trata como familia la gente. Y más cuando ya uno va pasando a otras generaciones, necesitamos esto. Porque tenemos la buena intención de ayudarlo a resolverle sus problemas médicos para que se mejore su estado de salud física y mental. Es muy importante que nosotros podamos ofrecerle un lugar familiar que le brinde salud y alegría. El nombre que tiene está bien puesto. Es un grupo familiar. Medgroup está localizado en el corazón de Miami, en la calle 8. Es un centro de servicios médico completo, donde la meta es servir a cada paciente en todos los aspectos relacionados con la salud. Nosotros creemos que la salud y el bienestar de nuestros pacientes les brinda mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. Venir a Medgroup es venir a un centro donde lo tienes todo. Si tienes que ir a un ortopédico, te mandan al ortopédico. Si tienes que ir al dentista, te mandan. Y no andan poniendo pero traba. Aquí es algo completo, que se siente bien uno como persona mayor. Medgroup es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va el doctor, me viene a ver a mí. Y eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. Desde podiatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicios de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices, como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En MEC Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. ¿Estás viendo? Estamos dientestas. El primer paso de nosotros con cada paciente es la comunicación. Que se preocupen, que llaman a la casa para saber cómo seguimos, si llegó la medicina. Es súper importante mantener ese contacto, escucharlos y aprender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan. ¿Usted tiene un apoyo con el doctor primario? Todos los días por la mañana, inmediatamente, yo llamo a los pacientes recordándoles el apoyo que van a tener al otro día. Y te dicen tarde y a turno y ese día, a la hora, esa hora. Todos están al tanto. De eso no hay quejas. Hola, Roque. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sea que manejas hasta el centro o utilices uno de los autobuses, buscan hacerlo más fácil para ti. Debido a la edad, a veces ellos no manejan o sus hijos o sus nietos trabajan y no tienen la capacidad de poderlos transportar todo el tiempo. Nosotros ofrecemos un servicio de transporte. La función es ir a buscarlo a su casa, llevarlo a la cita donde esté programada y regresarlo nuevamente cuando termine. Que si eres el cardiólogo, que si tengo que ir a hacerme una placa. A donde yo necesite, ellos no llevan. Los autobuses de Med Group te buscan desde Homestead hasta Pembroke Pines. Así que no debería preocuparte cómo llegar al centro. Ayudándole para que no vaya a sufrir ningún tipo de caída, ningún accidente. Ese es el trato humano que es el que debemos tener. Yo le digo a mi hijo, ¿por qué es tan atento, tan amoroso, tan caballeroso? Tienen que venir aquí para que sepan lo que es tener educación, vaya. Med Group es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va al doctor, me viene a ver a mí. Eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. Desde podiatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicios de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices, como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entra aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. Tener un psiquiatra en el centro médico es muy importante para el bienestar de todos nuestros pacientes. Oh, a mí me vino muy bien. Primero que todo, yo me sentía muy deprimida. Lo que me da la mayor satisfacción es ver que la depresión se mejora, que cambien, que ahora están alegres, se pueden reír, pueden empezar a disfrutar la vida. Y eso me ha ayudado mucho, mucho. La principal meta de Med Group es ofrecer un cuidado médico completo con personal calificado para todos los pacientes. Uno necesita su salud porque, por ejemplo, por eso está aquí. Lo más importante que el paciente necesita es sentirse con confianza y sentirse querido. La comunicación que hay entre los pacientes y el personal de salud rompe todo tipo de barreras. Lo hace sentir bien. Eso es lo más importante, que se sientan felices. Son muy amables. Eso es lo que a uno se siente tan bien de estar aquí. Y los dueños como ese, Gloria, maravillosas. Están felices porque tú vas viendo el cambio. Yo soy encargada de todo lo que tiene que ver con ACCESS. Aplicamos a nuestros pacientes por todos sus beneficios. Medicaid, Q&B, programa de ahorro Medicare, sus sellos alimenticios. Jugamos Domino. N42. Jugamos Bingo. Hacemos un martes de salud. Martes y viernes son actividades aquí. Tienen los ejercicios. Hacemos fiestas también cuando son los cumpleaños. Bailar. Yo he bailado con mis pacientes. Tengo una hija en California que me dice que se va para la discoteca. Estás bailando, te estás riendo y realmente eso incrementa tu salud, tu bienestar. Eso es amor y vaya, eso no se ve en todos los lugares. La misión de Med Group es escucharte y cumplir eficientemente con las cosas de importancia para que puedas tener una buena calidad de vida. Déjanos ayudarte. Llama ahora y haz una cita con nosotros. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Del primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. ¿Quieres tener una vida más activa y saludable? Entonces acompáñeme a conocer a Med Group Medical Center. Le estoy hablando desde Med Group Medical Center. Med Group ha cambiado mi vida totalmente. Y Med Group me siento como en mi casa. Y ahora estamos más antiguos que nunca. Med Group es un centro de salud y bienestar integral. Y quiero que me acompañes a conocerlos. Ven y descubre cómo pueden ayudarte a tener una vida más saludable y divertida. Hoy te voy a mostrar qué es Med Group, cuál es su compromiso por tu bienestar, y mostrarte cómo consiguen un alto nivel de satisfacción de sus clientes. Este lugar ha llenado el vacío que yo sentía. Y aquí la clínica, todos los trabajadores, los médicos, me ha ayudado a vivir mejor, mucho mejor. Es muy gratificante ver el impacto que hemos tenido al hacer nuestro trabajo en esta comunidad. Este paciente no es un número, no es una fecha de nacimiento. Nosotros sabemos quién es el paciente y lo conocemos. En Med Group, los pacientes reciben el mejor cuidado, porque son tratados como familia. Sentirse que están en casa, que están en un sitio donde los cuidan, es muy importante, porque ya les cambia también la relación que tienen conmigo, porque se siente que están en su casa. Cuando uno porta carácter familiar. Sí, es que aquí se trata como familia la gente. Y más cuando ya uno va pasando a otras generaciones, necesitamos esto. Porque tenemos la buena intención de ayudarlo a resolverle sus problemas médicos para que se mejore su estado de salud física y mental. Es muy importante que nosotros podamos ofrecerle un lugar familiar que le brinde salud y alegría. El nombre que tiene está bien puesto. Es un grupo familiar. Med Group está localizado en el corazón de Miami, en la calle 8. Es un centro de servicios médico completo, donde la meta es servir a cada paciente en todos los aspectos relacionados con la salud. Nosotros creemos que la salud y el bienestar de nuestros pacientes les brinda mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. Venir a Med Group es venir a un centro donde lo tienes todo. Si tienes que ir a un ortopédico, te mandan al ortopédico. Si tienes que ir al dentista, te mandan. Y no andan poniendo perotraba. Aquí es algo completo, que se siente bien uno como persona mayor. Med Group es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va el doctor, me viene a ver a mí. Y eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. Desde podiatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicio de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. El primer paso de nosotros con cada paciente es la comunicación. Y que se preocupan, que llaman a la casa para saber cómo seguimos, si llegó la medicina. Es súper importante mantener ese contacto, escucharlos y aprender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan. ¿Usted tiene un apoyo con el doctor primario? Todos los días por la mañana, inmediatamente, yo llamo a los pacientes recordándoles el apoyo que van a tener al otro día. Y te dicen tarde y a turno y ese día, a la hora, esa hora. Todos están al tanto. De eso no hay quejas. Hola, Crouchy. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sea que manejas hasta el centro o utilices uno de los autobuses, buscan hacerlo más fácil para ti. Debido a la edad, a veces ellos no manejan o sus hijos o sus nietos trabajan y no tienen la capacidad de poderlos transportar todo el tiempo. Nosotros ofrecemos un servicio de transporte. La función es ir a buscarlo a su casa, llevarlo a la cita donde esté programada y regresarlo nuevamente cuando termine. Que si eres el cardiólogo, que si tengo que ir a hacerme una placa. A donde yo necesite, ellos no llevan. Los autobuses de Med Group te buscan desde Homestead hasta Pembroke Pines, así que no debería preocuparte cómo llegar al centro. Ayudándole para que no vaya a sufrir ningún tipo de caída, ningún accidente. Ese es el trato humano que es el que debemos tener. Yo le digo a mi hijo, ¿por qué es tan atento, tan amoroso, tan caballeroso? Tienen que venir aquí para que sepan lo que es tener educación. Vaya. Med Group es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va al doctor, me viene a ver a mí. Eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. Desde podiatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicios de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. Tener un psiquiatra en el centro o un médico es muy importante para el bienestar de todos nuestros pacientes. Oh, a mí me vino muy bien. Primero que todo, yo me sentía muy deprimida. Lo que me da la más mayor satisfacción es ver que la depresión se mejora, que cambien, que ahora están alegres, se pueden reír, pueden empezar a disfrutar la vida. Y eso me ha ayudado mucho, mucho. La principal meta de Med Group es ofrecer un cuidado médico completo con personal calificado para todos los pacientes. Uno necesita su salud porque precisamente por eso está aquí. Lo más importante que el paciente necesita es sentirse con confianza y sentirse querido. La comunicación que hay entre los pacientes y el personal de salud rompe todo tipo de barreras, lo hace sentir bien. Eso es lo más importante, que se sientan felices. Son muy amables, eso es lo que a uno se siente tan bien de estar aquí. Y los dueños como ese, Gloria, maravillosas. Están felices porque tú vas viendo el cambio. Yo soy encargada de todo lo que tiene que ver con ACCESS. Aplicamos a nuestros pacientes por todos sus beneficios, Medicaid, Q&B, programador MediCare, sus sellos alimenticios. Jugamos Domino. N42. Jugamos bingo. Hacemos un martes de salud. Martes y viernes son unas actividades aquí. Tienen los ejercicios. Hacemos fiestas también, cuando son los cumpleaños. Bailar. Yo he bailado con mis pacientes. Tengo una hija en California, me dice que se vuelve para la discoteca. Estás bailando, te estás riendo y realmente eso incrementa tu salud, tu bienestar. Eso es amor y vaya, eso no se ve en todos los lugares. La misión de Med Group es escucharte y cumplir eficientemente con las cosas de importancia, para que puedas tener una buena calidad de vida. Déjanos ayudarte, llama ahora y haz una cita con nosotros. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. ¿Quieres tener una vida más activa y saludable? Entonces acompáñeme a conocer a Med Group Medical Center. Le estoy hablando desde Med Group Medical Center. Med Group que ha cambiado mi vida totalmente. Y Med Group me siento como en mi casa. Y ahora estamos más antiguos que nunca. Med Group es un centro de salud y bienestar integral. Y quiero que me acompañes a conocerlos. Ven y descubre cómo pueden ayudarte a tener una vida más saludable y divertida. Hoy te voy a mostrar qué es Med Group, cuál es su compromiso por tu bienestar, y mostrarte cómo consiguen un alto nivel de satisfacción de sus clientes. Este lugar ha llenado el vacío que yo sentía. Y aquí la clínica, todos los trabajadores, los médicos, me ha ayudado a vivir mejor, mucho mejor. Es muy gratificante ver el impacto que hemos tenido al hacer nuestro trabajo en esta comunidad. Este paciente no es un número, no es una fecha de nacimiento. Nosotros sabemos quién es el paciente y lo conocemos. En Med Group los pacientes reciben el mejor cuidado porque son tratados como familia. Sentirse que están en casa, que están en un sitio donde los cuidan, es muy importante porque ya les cambia también la relación que tienen conmigo, porque se siente que están en su casa. Cuando uno porta carácter familiar. Sí, es que aquí se trata como familia la gente. Y más cuando ya uno va pasando a otras generaciones, necesitamos esto. Porque tenemos la buena intención de ayudarlos a resolverle sus problemas médicos para que se mejore su estado de salud física y mental. Es muy importante que nosotros podamos ofrecerle un lugar familiar que le brinde salud y alegría. El nombre que tiene está bien puesto. Es un grupo familiar. Med Group está localizado en el corazón de Miami, en la calle 8. Es un centro de servicios médico completo, donde la meta es servir a cada paciente en todos los aspectos relacionados con la salud. Nosotros creemos que la salud y el bienestar de nuestros pacientes les brinda mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. Venir a Med Group es venir a un centro donde lo tienes todo. Si tienes que ir a un ortopédico, te mandan al ortopédico. Si tienes que ir al dentista, te mandan. Y no andan poniendo pero traba. Aquí es algo completo, que se siente bien uno como persona mayor. Med Group es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va el doctor, me viene a ver a mí. Eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. De cepo diatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicios de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. ¿Y eso? Estamos de atestas. El primer paso de nosotros con cada paciente es la comunicación. Y que se preocupan en que llaman a la casa para saber cómo seguimos, si llegó la medicina. Es súper importante mantener ese contacto, escucharlos y aprender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan. ¿Usted tiene un apoyo con el doctor primario? Todos los días por la mañana, inmediatamente, yo llamo a los pacientes recordándoles el apoyo que van a tener al otro día. Y te dicen tarde y a turno y ese día, a la hora, esa hora. Todos están atentos. De eso no hay quejas. Hola, Rocky. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sea que manejas hasta el centro o utilices uno de los autobuses, buscan hacerlo más fácil para ti. Debido a la edad, a veces ellos no manejan, o sus hijos o sus nietos trabajan y no tienen la capacidad de poderlos transportar todo el tiempo, nosotros ofrecemos un servicio de transporte. La función es ir a buscarlo a su casa, llevarlo a la cita donde esté programada y regresarlo nuevamente cuando termine. Que si eres el cardiólogo, que si tengo que ir a hacerme una placa, a donde yo necesite, ellos no llevan. Los autobuses de Med Group te buscan desde Homestead hasta Pembroke Pines, así que no debería preocuparte cómo llegar al centro. Ayudándole para que no vaya a sufrir ningún tipo de caída, ningún accidente. Ese es el trato humano que es el que debemos tener. Yo le digo a mi hijo, porque es tan atento, tan amoroso, tan caballeroso. Tienen que venir aquí para que sepan lo que es tener educación. Vaya. Med Group es un centro completo de salud y bienestar. Mi salud ha mejorado notablemente. Desde médicos generales hasta médicos especialistas. No solo te ofrecen servicios básicos de salud, sino que buscan ofrecerte un cuidado integral. Aquí llega, va el doctor, me viene a ver a mí. Eso es lo bonito de que todo está en un solo sitio, en un solo centro. Desde podiatras, rayos X, terapia física, salud mental y emocional, servicio de laboratorio, servicios dentales, servicio de transporte y mucho más. Me gusta la atención que hay, la forma en que trabajan. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices, como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Da el primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entra aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunícate ya. La información está en pantalla. En Med Group estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia. Tener un psiquiatra en el centro o un médico es muy importante para el bienestar de todos nuestros pacientes. Oh, a mí me vino muy bien. Primero que todo, yo me sentía muy deprimida. Lo que me da la mayor satisfacción es ver que la depresión se mejora, que cambien, que ahora están alegres, se pueden reír, pueden empezar a disfrutar la vida. Y eso me ha ayudado mucho, mucho. La principal meta de Med Group es ofrecer un cuidado médico completo con personal calificado para todos los pacientes. Uno necesita su salud, porque por eso está aquí. Lo más importante que el paciente necesita es sentirse con confianza y sentirse querido. La comunicación que hay entre los pacientes y el personal de salud rompe todo tipo de barreras, lo hace sentir bien. Eso es lo más importante, que se sientan felices. Son muy amables. Eso es lo que a uno se siente tan bien de estar aquí. Y los dueños como ese, Gloria, maravillosas. Están felices porque tú vas viendo el cambio. Yo estoy encargada de todo lo que tiene que ver con ACCESS. Aplicamos a nuestros pacientes por todos sus beneficios. Medicaid, Q&B, programador de Medicare, sus sellos alimenticios. Jugamos Domino. N42. Jugamos bingo. Hacemos un martes de salud. Martes y viernes son actividades aquí. Tienen los ejercicios. Hacemos fiestas también, cuando son los cumpleaños. Bailar. Yo he bailado con mis pacientes. Tengo una hija en California. Me dice que se va para la discoteca. Estás bailando, te estás riendo, y realmente eso incrementa tu salud, tu bienestar. Eso es amor. Y vaya, eso no se ve en todos los lugares. La misión de MedGroup es escucharte y cumplir eficientemente con las cosas de importancia para que puedas tener una buena calidad de vida. Déjanos ayudarte. Llama ahora y haz una cita con nosotros. Pero eres tú quien tiene que dar el primer paso, ya sea para ti o para alguien cercano. Las personas que me vean, que se incorporan en este centro, que van a salir muy satisfechos y muy felices, como me siento yo. Llama ya o visita la página web que está en pantalla. Los especialistas de salud están esperando tu llamada. Del primer paso hacia una vida más saludable y un futuro feliz. El que no entre aquí es porque no sabe lo que se está perdiendo. Comunicate ya. La información está en pantalla. En MedGroup estamos aquí para cuidarte. Más que un paciente, tú eres parte de nuestra familia.